Adelante 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 Si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, para adelante Si te vayas y no. Si te vayas y te vayas y no te vayas Si te vayas y te vayas y te vayas Adelante, para adelante Estoy de aquí caminando por cerebro Yo soy chica de la arena, no sabré nada Y si te digo que esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Estoy de aquí caminando por cerebro Yo soy chica de la arena, no sabré nada Y si te digo que esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Estoy de aquí caminando por cerebro Yo soy chica de la arena, no sabré nada Y si te digo que esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Esa es mi vida caminando a tu satera Esa es mi vida lastima de la pena Es que te digo que la noche soy delante Adelante, vas a lanzar Esa es mi vida Esa es mi vida